Los invitamos a escuchar cuentos, leyendas y tradiciones del Ecuador, poemas y varias lecturas en la voz de varios lectores que viven el placer de la lectura. El programa de fomento al libro y la lectura en espacios públicos, El Gato Encerrado, Lectura Viva, los invita a una noche de lecturas en voz alta. Los invitamos a escuchar cuentos, leyendas y tradiciones del Ecuador, poemas y varias lecturas en la voz de varios lectores que viven el placer de la lectura. Buenas noches, somos el programa de fomento a la lectura, El Gato Encerrado, Lectura Viva. Como parte de nuestras actividades de fomento al libro y la lectura, la noche de hoy comenzamos con una jornada itinerante de lecturas en voz alta. El propósito de esta actividad es promover libros y lecturas dentro de la ciudad y del espacio público, para que las personas se relacionen con diferentes autores y temas. Somos un programa dedicado a la construcción de varias actividades de fomento al libro, la lectura, la escritura y la oralidad para todo público, niños, jóvenes y adultos. Somos El Gato Encerrado, Lectura Viva y la noche de hoy empezamos con nuestras jornadas de lectura en voz alta, donde invitamos a lectores y lectoras a que participen en esta actividad. Esta noche comenzamos con la jornada de lecturas en voz alta, aquí en el espacio El Gato Encerrado, Lectura Viva, porque somos un programa de fomento a la lectura en el espacio público. Estamos en la noche de jornadas de lectura en voz alta. A las personas que deseen unirse a escuchar las diferentes narraciones y lecturas, sean bienvenidas. Somos el programa de fomento al libro y la lectura, El Gato Encerrado, Lectura Viva. Trabajamos en actividades para fomentar el hábito, el placer y la alegría por los libros y la lectura. Comenzamos con nuestra primera noche de lecturas en voz alta. Varios lectores se han unido a esta actividad. La primera manera de amar la lectura o de adentrarnos en ella es escuchando. Por eso la importancia de la lectura en voz alta. Seguimos con lecturas, si alguna de las personas que nos está escuchando se anima, sean bienvenidos. Estaremos gustosos en compartirles libros para que ustedes puedan escoger la lectura que más inquietud o curiosidad les genere. Seguimos con esta noche de lecturas en voz alta. Los muros y el recuerdo Era blanca mi casa, con ardientes geranios que cifraban la luz de las altas ventanas. Tenía enredaderas finas y acariciantes, lirios que recordaban la frente de mi madre. Allí crecieron dalias, claveles y azaleas, para la cruel dulzura de mis manos pequeñas. Allí aprendí la forma del árbol en el viento y el viaje de las nubes en el agua del cielo. Los pasos de mi padre resonaron, alegres, en el amor lejano de mi primer recuerdo. Y poco a poco fueron haciéndose más lentos, mientras mis ojos iban hallando el universo. Allí, una tarde, supe que en el trigo hay angustia, cuando ciegan de pronto su dorada cabeza. Me arrancaron del alma los geranios ardientes y los lirios y el río de los amaneceres. Se llevaron mis ojos a un paisaje distinto, de montañas heladas bajo cielos de niebla. Me quedó un vago asombro de ternura y ausencia, y un camino que busco, más allá de los sueños. Promesa Está mi voz creciendo, buscando bajo tierra el júbilo del aire, del trigo y la violeta. Sube por las raíces milagrosas de un sueño, hacia el aire infinito, desde la oscura greda. Crecerá como un árbol de ramas florecidas, que ceñirán la frente del espacio en sus dedos, y alargará mi sombra por un camino eterno, más allá de la imagen borrosa de mi cuerpo. Me llamo pintor de lunas, todo fue culpa de mi gato. La pinté primera vez hace mucho tiempo, cuando éramos pobres y no existían las paredes. Siempre fue un gato muy desobediente, pero sabía reír a carcajadas, y por eso lo quería. Las primeras lluvias son una oportunidad para meterse en la cama. Las siguientes, para que los zapatos se desclaven y rechinen como tiza mojada en la pizarra. Para que la casa se inunde, más líquenes, más musgos, más culebras. Para que el hígado engorde como un canto de guerra. Y después del silencio, que ya no ha de acabarse, aunque cese la lluvia. Luisa Gómez de la Torre, Gómez de España. Se titula Anciana. Camina despacio y encorvada, recorriendo los caminos ya vividos, pensando que la vida se fue, hermosa y generosa. Que la soledad requiere compañía. Recuerda que tu saber es vida y experiencia. Portento de virtudes y recuerdos, que tomamos de las manos los sueños. Sirvieron y te acompañaron cada día. Vive, vive para contar. La senda transitada. Para expresar que los dolores se acompañan con llantos, tristezas y pobrezas. Ríe, recordando en el confín de la jornada, que los años pasan y pasan. Quedando solos los recuerdos de la ingenuidad, niñez. De la dulce juventud y de la plena madurez. Anciana los caminos fueron muchos. De los muchos amigos, pocos quedan. De los conocidos, muchos se alejaron. De los hijos, se fueron y otros se murieron. Solo quedan ella. Soledad ella. Enferma ella. Pobreza ella. Los recuerdos. Iván no sabía qué hacer. Si por acaso iban las tardes a la piscina, cuando no había nadie, pero se contentaba con mirarla. Con un poco de escalofríos. En una tarde vio el agua y el rayo del sol. Flotaba y parecía jugar con las pequeñas olas que hacía el viento. Y entonces el sol le dijo. ¿Te gusta? Sí, claro, ¿cómo flotas? ¿No quieres venir a jugar? No sé nadar. Podría ahogarme. No tengas miedo. Ven y flota conmigo. Iván amaba demasiado al sol para resistirse más. Se desnudó y se metió a la piscina. El rayo del sol se estiró en el agua. Acuéstate y estírate, le dijo a Iván. Iván se acostó en el agua y se estiró. Deslízate, dijo el rayo del sol. Iván sintió que comenzaba a hundirse y el rayo le dijo. Vuelve al borde y vuelve a acostarte en el agua. Pero tienes que ir como yo. Recto, muy recto, como un rayo del sol. Iván se estira en el agua recto. Muy recto. Desde los brazos extendidos hacia adelante hasta la punta de los pies. Y no se hundía. Alcanzó al sol y el sol se alegró de la risa del pequeño. No me hundí, le dijo. Patricio Vallejo. Un relámpago sobre alguno de esos rostros lo anula por completo. Cuando presenció un espectáculo teatral de un modo que no logró definir. Se reconoce si se logra. El abrazo dual o no. El abrazo entre una forma ordenada, estética y poéticamente presentada. Y un impulso visital, un impulso vital complejo. Irreducible, una tensión íntima que se activa. Mucho de lo que en la actualidad se presenta como teatro no lo es. Pues e hipoteca el mundo interior de los creadores. El sentido en crisis que lo habita. A favor de ideas, recursos, tecnología, habilidades, formas que se ofertan para delectación de la industria del entretenimiento. La ausencia del modo íntimo expuesto mata al teatro del todo. De aquí que el teatro para mí se realiza en una suerte de paradoja. Enviándole algunos alimentos que no podrían conseguir por sí mismo. Ahí se le gustaba llevar cada semana una canasta llena de cosas de comer. Y tenía con una relación muy especial. El ermitaño era conocido con el nombre de Liberio el Silencioso. Pero casi nunca hablaba. Aunque no era... Aunque no era... No era mudo. Cuando era joven había prometido no volver a decir ni una sola palabra hasta que el mundo reinara la voluntad. La siguiente lectura se titula Y me alejaré unos treinta kilómetros hacia la costa. Y me alejaré unos treinta kilómetros hacia la costa. Donde un día vi como las hierbas altas y oscuras llegaban hasta el mar. Y sólo esos pastos, tocándome las orejas, serán mi alegría. Y esas aguas que no exigen rigores, serán mi bien. Tenderse apenas en la arena mojada, sin zapatos y cerrar el corazón. Cerrar los ojos. Como los caracoles marinos, los duros, los más enrojecidos. El siguiente poema titula La araña cuelga demasiado lejos de la tierra La araña cuelga demasiado lejos de la tierra Tiene ocho patas peludas y rápidas como las mías Y tiene mal humor Y puede ser grosera como yo Y tiene un sexo Y una hembra o un macho Es difícil Saberlo en las arañas Y dos o tres amigos Desde hace algunos años Almuerza todo lo que se enreda en su tela Y su apetito es casi como el mío Aunque yo pelo los animales antes de morderlos Y soy desordenado La araña cuelga demasiado lejos de la tierra Y ha de morir en su redonda casa de saliva Y yo cuelgo demasiado lejos de la tierra Pero eso me preocupa Quisiera caminar alegremente unos kilómetros Sobre los gordos pastos Una mujer de la vida ¿Cómo se puede caminar con semejante sonrisa colgada del infinito distante? ¿Cómo se puede andar saltando en chulla pata Cuando el corazón está dividido entre dos hemisferios Y atrapado en un cuerpo desprovisto? Y todavía tengo que comer atardeceres naranjas Tengo que amarrarme los cordones del destino El corazón pesa kilómetros cuadrados El corazón se arruga Cruje Ya no suena En un papel arrugado Con nombres tachados Necesito un repuesto Y muchas válvulas Donde encontrar el esmalte Que lo anide Pero solita sigo Hasta encontrarme una esquina Me veo y no me reconozco Con un sombrero ajeno Al fin me veo en una sopa de alfabeto chino En un huevo de primavera que nunca llena Provincia de Morona, Santiago Zamora, Chinchipe Y el sur de la provincia de Pastaza Bravo Bravo Tal vez por aquí quieran compartirnos alguna lectura Un libro imaginario Muy místico El de la tapa interior Hasta la columna vertebral De hilo de seda Que una Una en cada cuadernilla De papel Mate Papel Dispuesto A ser Garagateado Con locas Ideas De las Cosas Ya Besadas Y todo El cuarto Se ve Antoja Se Muy bien Muy bien Todos los que Todos los que vivían En aquel reino También Amaban las glores Muy bien Acá El tiempo es nuestro Es un reloj de arena Que lentamente Mientras construye Destruye Crea y libera Somos cenizas Barro Semillas Diminutas Creamos paisajes A veces de terror Otras de ternura Seguimos construyendo Y los mundos se derrumban Volamos al azul Aunque a veces no lo vemos Todos Vamos a parar En el ombligo mismo De nuestra madre En el ojo En la pupila En el centro de una vía En la rueda Que gira y gira Al perfeccionamiento De un ser Que es del nuestro Las sombras De un atardecer Las dolorosas sombras De un atardecer Recorrieron las praderas Ellas debían Por su destino Sorprender el silencio Y calma De todos los lugares En donde su amigo Y es A veces las pinto De colores O las lleno Con dibujos De los sueños Que he tenido Otra vez En el trazo Senderos Que no sé Si son De los que Vienen O de los que Se van Me llaman Pintor De luna Todo fue Por culpa De mi gato La pinté Por primera Luna Hace mucho tiempo Cuando éramos pobres Y no existían Las paredes Siempre fue Un gato Muy desobediente Pero sabía Reír a carcajadas Y por eso No quería Fue la luna Quien empezó Decidando su aroma Por las rejillas De mi ventana Olía a noche Y a secretos A estrellas Viajeras Y a cuentos Dominados Teníamos Hambre Un hambre Ya vieja Intenté decirle Que no lo hiciera Pero siempre Fue un gato Muy desobediente Salió por la ventana Y se alejó Corriendo por los tejados De la noche De chimenea En chimenea Llegó a la más alta Y allí se quedó Muy quieto Meneando el rabo La luna Tremenda Y encantada Se deslizaba Por el cielo Como las gotas De una acuarela Mojada Cuando se acercó Lo suficiente Mi gato Dio un gran salto Y se quedó Encaramado A ella Y se alejaron Como un plato De leche Como un tazón De nata Montado Mi gato Se debió Hasta la última Gota Del brillo De la luna Tan solo Quedó la piedra Una piedra Negra En el vacío La verdad Es que nunca La vi tan contenta Ni con la barriga Tan llena Pero entonces Llegaron Eran cientos Miles esperando Nuestra puerta Vecinos De arriba Y de abajo Gente del este Y el oeste Venían de todas Partes Y muy enfadados Señalaron Hacia el cielo ¿Quién ha sido? Preguntaron Con indignación Mi gato Levantó la zarpa Sonrojado Queremos que vuelva A ser como antes Ordenaron Todos a la vez Contemplé La luna negra Colgando del cielo Después miré A mi gato De acuerdo Respondí Teníamos que volver A pintarla Pero necesitábamos Mucha pintura Pintura De luna llena Cada vecino Trajo un poco De leche Y vertimos Un cubo De madera Añadimos Una pizca De canela Para que tuviera El sabor Tibio De las noches Y unas cosas Flores Y la sal Para que oliera Como huelen Los artilesios Removimos Con un bastón De naranjo Y dejamos De posar Un buen rato Solo faltaba Dar guerrillo Para esto Mi gato Y nos pasamos Del resto De la sal Riendo carcajadas Sobre el cubo Entre todos Jugamos Un montón De sillas Y las pusimos Una sobre otra Hasta acariciar El cielo Con mi brocha Y mi cubo De pintura Fui pintando Aquí y allá Hasta devolver A la luna Todo su color Después Bajé del cielo Y los vecinos Se marcharon Satisfechos La luna Se alejó Por el horizonte Aparecía un Alágrima De planta En la luz Me aseguré De decirle A mi gato Que nunca más Volviera a serlo Pero siempre Fue muy desobediente Todavía se escapa Todavía se escapa Por los tejados De la noche Y se sube La luna llena Para comerse Su brillo Después me toca Subir a pintarla De nuevo Pero os voy a contar Un secreto Desde entonces Mi gato ya no tiene Hambre Y yo tampoco Porque siempre Se sube A la luna Me guardo Un trocito Me llamo A pintar De luna Todo su Proca de mi gato Un avión Al Andes De mediodía Custodiamos Su huela Hasta que se perdió Con una flecha Contra el sol Esa noche Vimos al puerco Espin Un puerco Espin En las colinas De Budapest Pequeño Y peludo Nos miraba Detrás Del laurel Rosa El primer Escopión De nuestras vidas Su Ociquito Dulce Y remojado Era el rostro Final De la soledad Nos miraba Con los ojos Del boliche Que miraban Las nubes Del océano Y un avión Holandés Y fue todo Después Huyó Entre las Altas hierbas Asustado Eso Bravo Aplausos 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 ¿Quién falta? Navidad Navidad es el tiempo En el que estamos De vacaciones De vacaciones Allí Aprendemos A jugar A amar A acechar raíces Y a creer A estar bien Eso Aplausos ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Las plantas Las plantaban En todas En todas partes Y el aire Olía Con el perfume Y cerramos con broncho De oro No importa Si se quedó Claro Nosotros aprendemos Chillaba Chillaba durante el desayuno Chillaba Mientras daba De comer A las palomas Chillaba Sin parar En el baño Así cogió El libro De medicina Y buscó El síndrome De la nariz Chillona Pero no ponía Nada Eso Bravo Mi ocupación Espectivas ¿Qué pensaré Ahora frente A estas torres De cien cuerdas Que nadie toca? ¿Dudaré Del traspié Metafísico Humano Ante esta hechura De lodo En el umbral Miserimo De la suerte Pública? No Yo Descubrí El átomo De helio En los ojos Oscuros Del vasario Yo Descubrí Los discos Escritos Con sangrienta Gramática Por la furiosa Pluma Del emperador Solo hubo Una época Hermosa La casa Era entonces Un rostro Suspendido En el espacio Hoy Nadie puede Erpedornarlos Porque saben Lo que matan Es Y viva Otra vida Julito Pensó Que interesante Y luego Pensó Un rato Más Decidiendo Ir Al áfrica Allí Parecía Haber Mucha Acción Escribió Una carta Muy Prolija 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 Vivir Desayunar Entero Jaja ¿Ves? Jaja Muy bien ¿Quién más Acá ¿Cómo se llama El libro? Son las sin cola Son las sin cola La camioneta Como todos los años De este verano Están pasando Por nuestra Gasolinera Un montón De camionetas Cargadas Esta mañana Llegó una Y se Bajaron Un Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Hermanos A mirar Cómo Llenaba El tanque Al terminar Su padre Parqueó La camioneta Y con él Bajaron La madre Una cabra Y una Dos Y tres Ballinas Es Arroz Sí Pintor de lunas A veces La pinto A veces La pinto De colores O la lleno Con dibujos De los sueños Que he tenido Otras veces Lo trazo Senderos Que no sé Si son De los que Vienen De los que Van Me llaman Pintor de lunas Todo fue Por culpa De mi Gato La pinté Por primera Vez Hace mucho Tiempo Cuando éramos Pobres Y no existían Las paredes Siempre Fui un gato Muy desobediente Pero Sí Pero Sabía Reír A carcajadas Y por eso Lo quería Fue la luna Quien empezó Destilando su aroma Por las rendijas De mi ventana Olía A noche Y a secretos A estrellas Viajeras Y se Granda Y baja Cuando subo Y sube Cuando bajo Ya hemos conocido Y que regresa Siempre acá A nuestro espacio Somos un programa De fomento Al libro Y la lectura En el espacio Público Nuestro nombre Del programa Se llama El gato encerrado Lectura viva Trabajamos siempre Con actividades Para cultivar El hábito Y el amor Por los libros Y la lectura Esta es una De las primeras Jornadas De lecturas Nocturnas En voz alta Y regresaremos El próximo viernes Igual En horarios Desde las 5 De la tarde Comenzaremos Con Estos Encuentros De lectura En voz alta Les agradecemos Muchísimo Su presencia Su participación Y no se olviden De seguirnos Tenemos nuestra página En facebook Como el gato encerrado Lectura viva Donde diariamente Estamos publicando Contenidos De las actividades Que generamos Así como De otra Otra información De arte De cultura Y Referente A los libros Igual Tenemos nuestro espacio En nuestra sala De lectura Con Diversos temas En libro Y material De lectura Así que son Bienvenidos Muchísimas gracias Y recuerden Que tienen aquí Un espacio Para la lectura En Cayampe Gracias 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 Gracias.